Cuando mi mamá me contó sobre mi niñez, siempre me dijo que tenía una luz en mí, una chispa que me inspiraba constantemente. Cuando comencé la escuela, esa luz se apagó. No supe qué era, era como una ansiedad social lo que me dio, reveló a Madame Figaro. Me daban ataques de ansiedad también, dijo el cantante a Rolling Stone. Punto. Eran palpitaciones del corazón, se me acababa la respiración, tenía frío, cosas extrañas y me decía a mí mismo, todo bien, no es un ataque de corazón, edit post. ¡Suscríbete!